Hola, hola, Fernando Paloma con ustedes, junto a Mario Alberto el Matador Kempe, se viene un partidazo. ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente un partido muy emocionante. Se termina el análisis del partido y ahora se viene la invitación a un gran partido de fútbol atlético nacional y millonarios. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? ¿Qué tal, Fernando, acá en Millonarios? ¿No jugó pedal, no era? Sí. ¿Cómo le llamaba? El Baleta Azul. Era un equipazo ese, donde estaba Di Stéfano también. Ese equipo le ganó al Real Madrid, le ganó a River, que venía todavía con aquella gran máquina. ¿No habrá sido la historia que cuando lo vio el Madrid se lo llevaron? Exactamente. Es más, una vez charlé con Di Stéfano y le pregunté cuál fue el mejor partido que jugó en su carrera. Y me dijo, uno que jugó con Millonarios contra el Real Madrid. Le ganaron 4-2 al Real Madrid. Le ganaron 4-3 al Real Madrid. Comienzan los primeros 45 minutos Boca Negra Nájera Alexis Enríquez Valencia Se van acercando, viene una oportunidad clara Cárdenas Pelota que pega en un jugador y se va fuera de la cancha La pelota se va Corner Esa pelota que se va, lateral Roballo Mayer Candelo Ha llegado muy bien a tapar esa pelota Marito, vos hablaste mucho con el Freddy Stefano, ¿no? Bastante, muchas veces Y lo tuve como técnico Claro, como no hablar de ley Dos veces Gran técnico Muy bueno Histórico en esta institución, ¿sabes? ¿Sí? De aquel baleta azul Cuando los argentinos no jugaban Penal al árbitro Señal hacia el manchón Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla Bueno, por lo menos esos son los que han ganado No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra Y convierte el penal Ha cumplido con la tarea encomendada Marcando el penal No es lo mismo patear un penal En un partido Que patearlo en un entrenamiento Por eso A veces no es tan fácil Pero este Lo hace todo fácil Arranca nuevamente el partido Uno a cero Mayer Candelo Fabián Vargas Edwin Cardona Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota Mayer Candelo Esa pelota que se le escapa por la presión del defensa Juan Valencia Osvaldo Enríquez Rebota y sale del terreno del juego Alexis Enríquez Boca Negra Cárdenas Es que esto es lo más parecido a un buen fútbol Osvaldo Enríquez Roballo Juegan por afuera Para crear espacio Por adentro Gran forma Para cortar el cintro Lo más probable Es que le saque tarjeta amarilla Es amonestado por esa falta Cárdenas Le pegó un bombazo Bien parado en el fondo y por tiro Aquí puede haber una oportunidad Cárdenas Edwin Cardona Mete pierna para quedarse con la pelota Esto es peligroso Está para pegarle Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja Bien por el portero que no ha dejado que la pelota se vaya al tiro de Gina El árbitro marca la falta ¿Hara algo más? El árbitro que le saca la tarjeta amarilla Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza ¿Y qué otra opción tenía el referí? Alexis Enríquez Va por afuera Si llega le quedará buena para meter el cintro Hemos llegado a la primera mitad Apenas uno a cero Entre tiempo van al descanso Pero cada uno pensando en esa El árbitro se fija Están todos en la cancha Arrancamos Fabián Vargas Ochoa Cárdenas Edwin Cardona Cárdenas Bien, la trabajaron bien para meter ese centro La pelota que abandona Isaac de manos Juan Valencia Edwin Cardona ¡Ah, qué buena carga! Mayer Candelo Algo ha visto el técnico visitante Mario Porque en el próximo silbato se detiene el juego Y hay cambio en la visita Sí, este jugador puede ocupar cualquier posición en el campo Así que no sabemos a quién va a quitar Ochoa Es un tiro libre El técnico que intenta remontar este marcador Moviendo el banco Realizando un cambio Roballo Fabián Vargas Fabián Vargas Pero qué bonito, qué bonito Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario En el próximo silbato tendremos cambio Sí, yo creo que habrá visto algún jugador Que no está en las perfectas condiciones Y meteré ese cambio Fernando Uribe Qué bien como se juntan Entre zona de peligro Centro que lleva peligro Mejor llega el defensor Corre Esta pelota va directo al diván Después de este disparo tan feo Podría haber buscado otra alternativa Pienso yo ¿Qué psicólogo decís? Es posible, posible Desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo A ver si resulta Edwin Cardona Empiecen a cantar señores Ole de un lado Ole del otro Cada vil Lluveras prilla Cada uno peleando por la pelota Osvaldo Enríquez Román Torres Torres Cárdenas Traveseño La chimbomba que cambia de dueño Fabián Vargas Esa pelota se desvía y sale Este encuentro aún no se define Edwin Cardona Mayer Candelo Lluveras prilla Se puede venir la diagonal La tiene y está Es un zapato Y el arquero que mete el puño El arquero que está bailando en el área La danza del área Listo para rematar en el tiro de esquina Puede ser la última que tengan Aipir de esquina Buen rechazo del arquero Se ha terminado 1 a 0 Gran partido Marito Momento de disfrutar Porque después tendrán que volver a ponerse las pilas para el siguiente compromiso El estadio empieza a quedar vacío Marito Acá asustan si no nos vamos Muchas gracias por acompañarnos A nombre de Mario Kempes Fernando Palomo se despide Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Cardona! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.